Este año como novedad comentaros que el convenio de colaboración que firmamos con la asociación incluye como novedades el servicio de informadores turísticos que considero que ya lo estabais haciendo en otras ediciones pero este año sí que lo plasmamos en el papel para que todos los visitantes que tengamos en estas jornadas puedan informarse perfectamente de lo que nuestra ciudad ofrece. Consideramos que es importante dar a conocer todo lo que nuestra ciudad de Castellón tiene, el potencial turístico que tenemos y tenemos que ponerlo en valor, tenemos que poner nuestras playas en el mapa de España, nuestra gastronomía, nuestra climatología y consideramos que es interesante apostar por este tipo de eventos. Otra de las novedades es que vamos a tener por primera vez también un seguimiento de todos los visitantes. La organización del Big Twin también se compromete con unas plantillas que les hemos preparado recoger las guías básicas de dónde se quedan los visitantes, si pernoctan aquí en nuestra ciudad, si pernoctan en otros municipios y bueno, en definitiva poder conocer mejor qué es lo que los visitantes que vienen a vuestra concentración necesitan para ir mejorando año a año y que cada año sean mayor número de visitantes los que tengamos en nuestra ciudad.